Bueno, a ver si hacemos posible lo imposible. ¿Quieres ver esto? Bueno, se cuenta a partir de ahora a la media hora, ¿no? Vale, a ver. Pues eso, hacer posible lo imposible. Y nada, eso, como es de bien nacidos ser agradecidos, yo lo primero que quería hacer era pues agradecer al ministro... Agradecer al ministerio que nos invitaran a Garajona y a participar. Y bueno, ahí queda, ¿vale? Y desde luego también muy importante agradecer a San Google porque sin Google yo no sería capaz de hacer esta presentación tan absurda. En fin. Por favor, levantad la mano. ¿Quién haya oído hablar de la IOL? Ah, bueno, no está mal. Vale, bueno, bien, bastante gente, bien, bien, fenomenal. Bueno, pues yo, que en general a la gente le suelen sonar bastante a chino, bueno, en este caso francés, os voy a explicar un poquito en qué consiste esta herramienta, ¿vale? Si hablo muy rápido, me das una pata. Se me olvida. Vale. Bueno, Joel Clodel fue el creador de la IOLED, ¿no? Este es un chico francés que en el año 80, pues él quería salir a caminar con su sobrino Estefán, que no podía caminar, ¿no? Él estaba en silla de ruedas desde pequeñito, ¿no? Entonces era una gente, sabéis que a los franceses les gusta muchísimo caminar por el monte, sobre todo a la gente de los Pirineos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues mientras su sobrino era pequeño, le llevaban la chepa, ¿no? Pero claro, el sobrino fue creciendo, fue creciendo y las cosas se iban complicando. Y hay un momento que Joel no podía con Estefán y dijo, pues yo tengo que inventar algo porque, ¿por qué qué va? Exactamente. Se hizo un... Ya no puedo más, es lo que dijo, ¿no? Ya no podía más con su sobrino y, bueno, pues lo que hizo fue inventar un artilugio. Artilugio, un artilugio pues totalmente casero. Es un vídeo muy interesante que está en una web que luego, si queréis os digo, y fue inventar este, este aparato tan sumamente maravilloso, ¿no? Que al final es un poco como una carretilla de los de la obra, solo que alguien tira adelante y lleva una silla en vez de, pues, una cosa para llevar. Para llevar cemento y ladrillos. ¿Ok? Bien, invento esto. Pero además, es lo que hizo que fue muy interesante reunirse con gente del entorno para crear lo que se llama Handicap Evasión, que fue, pues, una asociación de gente con dificultades para caminar y al final, pues, se fue juntando mucha gente y lo que hicieron fue, ni más ni menos que hacer, pues, un poco posible lo imposible. De todas maneras... Algunas ni con Joelet. Sinceramente, no... Ni con Joelet se consigue hacer posible lo imposible. Vale. Bueno, pero consiguieron, por ejemplo, subir al campo base del Everest. Que yo imagino que para una persona en silla de ruedas es una cosa impensable. Bueno, para todos... Y yo, y para mí. Pero más para una persona que no puede caminar, ¿no? Entonces, subieron al campo base del Everest y, bueno, pues, hicieron posible lo imposible. ¿Cómo llega la Gomera, no? Que es lo que os quiero contar. La Gomera, si esto todo el mundo sabe lo que es, pues la Gomera, si nos fijamos en detalle en un billete de 50 o 20 euros de a lo mismo, pues, no aparece. No aparece. Ahí abajo no aparece. O sea, no estamos ni en los euros, ¿no? Pero aún así, aún así, apareció gracias a, pues, el tesón, el tesón de Bles, que es este compañero que él fue guía del parque, Bles Boulin, que él lo que hizo fue traerla a la Gomera. Pero claro, ¿cómo traes a la Gomera a la Yolette? Cuando él había colaborado con Handicap Evasión, que es la ONG francesa que os comentaba, y realmente a menudo convencer a un francés no, no... Se pa' fácil. No sé cómo se dice eso. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque los franceses piensan que Canarias, pues, es sol, playa, un lugar llano, claro, un lugar así, porque, claro, ellos han subido al Everest y decir, pero ir a Canarias, pa' qué, si eso es llano y hay playa, qué aburrimiento, ¿no? Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, en mi pueblo en Vallehermoso, donde yo vivo en la Gomera, esto es la meseta de Vallehermoso. Esto es la meseta de Vallehermoso. Y esto es la meseta de Hermigua. O sea que, en realidad, el concepto meseta que tenían los franceses y que se tienen en la península es bastante diferente. ¿Ok? Bueno, pues, lo que pensaba esta gente dice, no, es que yo pa' caminar en llano no voy hasta Canarias. Tras poner ahí toda la gente, que son como un equipo de 30 personas, entre gente que necesita la silla y gente que las va a llevar, pero es que, en realidad, la Gomera no es así. La Gomera es así, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuvieron su buen chute de subidas y su buen chute de llano también, ¿eh? De llano, que no os creéis que todo es bastante empinado, aunque lo es, ¿eh? Bueno. Y este es momento de hablar de la Gomera. Yo, si te lo entiendas, es que no puedo. Yo no puedo salir de la Gomera sin vender mi isla, ¿no? Entonces, la Gomera es una isla muy variada. Aquí la veis, son apenas 370 kilómetros cuadrados. Una isla que ya veis que es bastante sinuosa y cuando se camina, más aún, ¿vale? Es una isla con pueblos muy pintorescos y muy bonitos. Es una isla que tiene otro patrimonio intangible de la humanidad, que es el Silo Gomero, ¿vale? Que seguramente, si os suene, que se imparten las escuelas, que está vivo. Es una isla con unos paisajes bastante alucinantes, muy rural en muchos aspectos, con este tipo de agricultura y, por ejemplo, de paisaje en el que estamos hablando de ese tipo de producir viña se llama viticultura heroica y es brutal, ¿eh? O sea, es auténticamente una cosa muy llamativa. Es una isla muy llamativa. Ya veis que los franceses estaban un poco despistados respecto al relieve, ¿no? Ok, con playas de arena negra, con observación de cetáceos pegado a la costa, o sea, un sitio muy rico, muy variado en nada, ¿no? Y luego, desde luego, con unos monumentos geológicos espectaculares como son los roques, que estamos viendo el vulcanismo, una cosa que es bastante ajena a la gente que viene de la península en general, aunque hay vulcanismos más sitios. Y, desde luego, con un monte, que es donde yo trabajo, lo que me da de comer y lo que da de beber a la isla, que es Garajón ahí, pues donde vemos este tipo de seres vivos alucinantes, ¿no? Árboles muy, muy viejos, es un bosque antiguo, es una selva flipante. Bueno, el que haya estado lo sabe y el que no, ya estáis tardando en ir. ¿Vale? Ok, bueno. Bueno, entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estuvieron los de Handicap Evasión, buscamos lo que hablabais ahí el otro día, lo que se hablaba ayer, creo, es esto, ¿no? El Customer Satisfaction, y es que la gente se va bastante contenta de la isla. ¿Ok? Pero ya veis que no es una isla muy adaptada para eso. Aún así, cuando ellos fueron a Canarias, no solamente fueron a La Gomera, sino que también fueron a La Palma, otra isla que veis que es Llana, si habéis estado. Claro, esto es lo que hay, o sea, es que esto, si quieres ir a La Palma y quieres conocerla, pues tienes que ir de esta manera, ¿no? También se metieron en el Parque Nacional, hay un parque nacional que es la Caldera de Tauriente, que es un parque muchísimo más complicado y escarpado que Garajona. Garajona hay en realidad es casi un jardín, podemos decir. Es curioso porque en La Gomera el monte es lo más llano, el Parque Nacional es lo más llano, a partir de ahí parten los barrancos, que es lo más complicado y sinuoso, ¿no? Pero bueno, esta gente llega a la Caldera de Tauriente y le permiten una cosa que es bastante complicada, que es poder bañarte abajo, abajo del todo de la caldera, ¿no? Como veis aquí. Eso es un alucinio. O sea, llegar hasta ahí es alucinante caminando. Pues imaginaros que ir en una Yolet, ¿no? Es una cosa que, pues eso, hacer posible lo imposible. ¿Ok? Pero también es muy interesante porque esta gente, lo que hacen siempre que van a lugares es también interactuar, entre comillas, y preocuparse por la gente que vive ahí, ¿no? Y en este caso, pues se pusieron en contacto con población local, con gente que tiene problemas de movimiento y de movilidad, perdonar, y bueno, pues allí que fueron, ¿vale? También estuvieron en Tenerife, que os voy a contar. Esta es la zona de Naga, donde también hay la Uri Silva. Esto es la Yolet, esto es lo que hacen, ¿vale? Te permite, además, Tenerife, bueno, Tenerife es un poco el compendio de todo lo que tienen todas las demás islas. Tienes zonas de la Uri Silva, tienes desiertos, tienes volcanes, ¿no? Y tienes experiencias, ¿no? Fijaros qué bonita foto esta y la experiencia que está pasando esa persona en la Yolet, ¿no? En medio de la lava y del lapille, ¿ok? Bueno, y también, desde luego, fueron hasta el Teide. O sea, lo mismo, hacer posible lo imposible. Ok, vale. Pero, claro, llegamos a La Gomera y Bles convence al Parque Nacional para que compre dos Yolet, que son estas dos primeras y la otra es de él. Pero, evidentemente, tú tienes ya la Yolet, pero te queda todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues, bueno, básicamente esta. ¿Quién lleva la Yolet? Porque puedes tener gente dispuesta a ir, pero ¿quién la lleva? ¿Tú has cogido una Yolet? No, bueno, pues entonces, ¿vas a llevar a alguien? ¿Estamos locos? Bueno, evidentemente... Bueno, se pasó un momento, perdonad. Importantísimo, vísteme el espacio que tengo prisa y empezamos a hacer lo... Después de comprar la Yolet, empezamos en lo más importante, que es la formación. ¿Qué es lo primero que hace Bles? Pues enseñarnos a las personas, a las compañeras y compañeros del Parque Nacional en qué consiste la Yolet, que nos sonaba a chino, bueno, a francés, ¿no? Y lo primero que tienes que aprender es a montarla. Bueno, pues poco a poco la vamos montando. Ahí está él, enseñándonos. Estamos hablando yo creo que del 2007 o por ahí aproximadamente. Se va montando la Yolet, ¿no? Aquí con José, con Amparo también, compañeros y compañeras. Y ya va tomando forma y, bueno, pues a practicar, ¿no? Claro, practicas, pues lo primero que haces es salir en el patio. La primera vez que la ves montada en tu vida y lo primero que haces con tus compis es dar una vueltita por el patio, el centro de visitantes y empezar a manejarla, ¿no? Pero claro, somos muy poquitos. Y lo primero que haces también es intentar formar a más gente, sobre todo gente que te puede sacar las castañas del fuego, como son voluntarios de la Cruz Roja y gente que trabaja en los centros de diversidad funcional de la isla, ¿vale? Y bueno, ya empieza a ser la cosa un poquito más seria. Ya no es solo hacer el chorra por el jardín del centro de visitantes, sino salir por el entorno del centro de visitantes. Y ya, bueno, se empieza a complicar. ¿Veis que en Canarias siempre hace calor? Como podéis apreciar. Y ya no. Esto fue el primer día que salimos en el entorno del centro de visitantes. Pero luego ya le das un puntito más y ya te metes al parque. Porque el centro de visitantes no está dentro del parque nacional, sino que está a las afueras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo mismo, un curso de montarlas. Están bien, Neymaría, montando las sillas. Ellas trabajan en los centros de diversidad funcional de la isla. Y bueno, pues ya practicar al principio bien y luego ya se va complicando un poquito la cosa. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Desde luego el primer día no te vas a meter por ahí. Bueno, este fue el segundo. Pero con gente que no tiene problemas de movilidad. O sea, con gente que si ve que se va a caer, pues se puede botar de la silla a lo mejor para que no matarse. O sea, bueno, pues eso. Poquito a poco vamos formando gente, desde luego con sus respectivos diplomas. ¿Ok? Porque era un curso formativo que organizábamos. Más gente necesitamos. Estábamos hablando, ahora mismo éramos Bles que sabía y como 10 personas que llevábamos dos días cogiendo la Yolet. Bueno, pues estas son las compañeras que trabajan en el centro también de diversidad funcional de Vallehermoso. ¿Ok? Y lo mismo, montarla, siempre es un poco lo que haces. Luego aprender a manejarla, en este caso, en el entorno del centro de visitantes. ¿Vale? ¿Ok? Y bueno, siempre que se juntan, evidentemente, con su diploma respectivo, lógicamente, es una formación que imparte el parque, siempre que se juntan cuatro gomeras, pues hay un tenderete montado que es lo que hace que la gente quiera seguir participando. ¿Ok? Bueno, pero llegó el gran día. Y el gran día es llevar a Tessy, es llevar a Pedro, es llevar a José, es llevar a la gente que nunca ha tenido la posibilidad de conocer el Parque Nacional. ¿Y allí qué vamos? Ya no había tanto cachondeo. Ya esto ya es más serio, ¿no? Ya es gente que realmente lo necesita. ¿Ok? Bueno, aquí vemos a Tessy, como la traen en el vehículo adaptado, la gente de la Cruz Roja. Y, bueno, pues ya nos metemos un poco a nivel principiante por el parque. Primero, porque somos principiantes. Y segundo, porque tampoco vas a hacer que esta gente vaya a sitios el primer día que sean complicados, ¿vale? Ni falta que hace. Fijaros que siempre es diferente gente la que lleva las sillas, que esa es la intención de esto, ¿no? Y, bueno, siempre aprovechamos también para sacar una serie de personajes que tenemos en Garajonay, que lo que hacen es entretener... Sobre todo esto está pensado para niños y niñas, ¿no? Pequeños, pero al final están entornados. Este es Lombardo, que es un árbol. Bueno, pues nos disfrazamos. Ahí está Pedro, que es la primera vez que salía del centro. Pero aquí está Chago también, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? O sea, son gente que realmente lo agradece, ¿vale? Y era su primera experiencia en Garajonay. Pero seguimos formando a gente, ¿cómo? Porque necesitamos mucha gente. Ahora estábamos hablando, pues igual había 20 personas formadas. Pero eso no es tampoco mucha gente, porque no todo el mundo está disponible, ¿ok? A todas horas. Y esto es muy interesante porque esto es con la Taparucha, que es la asociación de caminantes que hay en La Gomera y un curso de senderismo con Yolet, rutas y cursos de formación en octubre, ¿vale? Que hicimos. Pero esto estamos hablando también de hace ya tiempo, ¿ok? O sea, gracias a una asociación colaboramos con ellos para formar gente, ¿no? Atraer gente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este es el encuentro anual de la Taparucha, donde se juntan todos los caminantes y es la primera vez que hay tres Yolet y ha podido venir gente y participar en este encuentro en la isla, ¿ok? Fijaros, esto fue subiendo al alto de Garajonay, que es el punto más alto de la isla, por camino y por sendero, por camino y por pista, pero luego subir, ¿veis? Hay escaleras. Esto, desde luego, el parque no lo tiene bien pensado efectivamente para poder subir, sino es con una Yolet, esa persona no hubiera podido subir en ningún caso, ¿no? Y, bueno, hacemos posible lo imposible. Pero no solo eso, sino que también hemos trabajado en, fijaros, esto es la web del Instituto de San Sebastián, de la Gomera, y hemos impartido un curso de formación de Yolet a quien, a los... A los técnicos en atención a personas en situación de dependencia. Entonces, es un alucine poder entrar en la formación reglada, a mí me parece un paso adelante brutal, ¿no? Pues eso hicimos, y también, evidentemente, con su práctica en San Sebastián, dando una vuelta por el centro, ¿ok? También está la asociación que igual a alguien le dice una montaña para todos, de senderismo con Yolet, que está erradicada en Tenerife. Fijaros, un curso de piloto de Yolet en el Parque Nacional de Garajonay. O sea, colaboramos a medias, nosotros ponemos los medios, y ellos, sin parte, entrarán a la gente y se menean. O sea, que intentamos buscar en nuestro entorno más cercano quién puede llevar una Yolet, ¿no? Porque, al final, que los recursos públicos que han costado tanto dinero estén guardados es un desastre, ¿no? Y la idea es intentar evitar eso, ¿ok? Vale. Esto hace que aparezcamos en el blog de medio ambiente más pinchado de España, que es la Crónica Verde de César Palacios. Y ya un poco también está muy bien, porque eso también hace que la gente empiece a sonarle. Ah, pues mira, esto está bien, no sé qué. Bueno, pues ahí estamos. Aquí viene un vídeo que luego lo veremos, porque yo creo que va a pasar de mí, efectivamente. Y es lo que hemos estado haciendo este año. Esta foto es muy reciente. Esta foto es de este verano que hemos estado colaborando con un proyecto de la Cruz Roja, que luego veremos cómo se llama, moviéndonos por los parques nacionales, que lo que hacíamos era contactar con los centros de la tercera edad de la isla y con las residencias de mayores y los subían en un vehículo adaptado al parque nacional y luego pues darles una vuelta, ¿ok? O sea, también te posibilita estar con la tercera edad, ¿no? ¿Vale? Muy interesante es esto que es la única empresa a día de hoy que queremos que haya más que ofrece este servicio, el servicio de las Yolet. Esto se llama Gomera Guide y esto es lo que te... Senderismo con movilidad reducida. O sea, es importantísimo pensar que nosotros somos una administración pública, pero lo ideal es que también las empresas privadas de la Gomera, o de donde sea, ofrezcan este servicio, porque al final la cosa es que llegue a todo el mundo. Bueno, ese es el principal objetivo. Y Melanie, que es la que tiene la empresa, aquí la veis, pues Melanie en su página web pone las Yolet utilizadas en nuestras actividades son cortesía del Parque Nacional de Garajonay. O sea, los recursos públicos a disposición de lo privado, ¿no? Para eso está. Yo creo que no hay nada peor que tener las cosas metidas en una gaveta. Eso es lo peor que puede haber. Bueno, pues aquí Melanie ofrece este producto para el que quiera. Ya tiene una serie de gente que también han hecho los cursos, toda esta gente. Entonces, bueno, pues tiene una serie de gente con la que puedo contar si le piden ese servicio. ¿Vale? Voy muy rápido, ¿va bien? Ah, gracias. Lo que comentaba Elisa, fijaros que más de 20 personas con movilidad reducida han participado en rutas por parques nacionales, que es de lo que estamos hablando, en 2018. Estamos hablando, en este caso, me parece que esta foto era de Monfragüe, en Extremadura, que lo tienen. ¿Vale? También lo tienen en El Teide y también los tienen en El Teide, Monfragüe y nosotros. Pero, buscando y trasteando, vi que en Picos de Europa también contarán con sillas de todo terreno. ¿Ok? Bueno, me metí, ya queda poquito. Me metí en una web buscando Wikiloc, rutas del mundo. ¿Lo conocéis? Más o menos, sí. Bueno, esto es para gente que camina bastante, están por todos los lados. Y resulta que tienen, por curiosidad, vi, y tienen directamente 248 rutas que ya tienen ese símbolo, que es el símbolo de la IOLED. ¿Vale? No quiero decir que no pueda haber más, desde luego que pueda haber más, pero bueno, por lo menos 248, fijaros que las tenemos en Portugal, en Lorca, en Cantabria, también en Cataluña, en Italia, había, bueno, en bastantes sitios, ¿no? Ahora pondré una serie de ejemplos de la playa, Alteide en Silla. Esto es una gente de Vitoria que se llama Montes Solidarios, que, bueno, pues consiguieron hacer posible lo imposible, que es que esta chica subiera hasta el pico del Teide, ¿vale? Y eso es gracias a las IOLED. Aquí en Andalucía, bueno, pues fijaros, a Foprodei, vaya nombrecito, desde un paseo por el campo a la cima del Mulacén, subir al Mulacén con personas con discapacidad. Yo creo que eso es algo completamente impensable, antes de conocer esto, ¿no?, este recurso. Un atleta sufre un ictus y nueve años después sus amigos le suben en silla de ruedas a su montaña favorita. En este caso es en Peñalara, que es el pico más alto de la Comunidad de Madrid, ¿vale? También, hacer posible lo imposible. En Cantabria tenemos un grupo que se llama Arrastrasillas. Fijaros, están subiendo, si habéis estado en picos de Europa, hay una zona que es brutal, que es Orcados Rojos. Esto es hasta la, creo que se llama Cabaña Verónica, que es un refugio. Eso está, donde Cristo perdió el chaleco. Bueno, pues fueron con las IOLED a buscar el chaleco. Hicieron posible lo imposible, ¿vale? Aquí viene otro vídeo que los pongo luego, ya veréis que viene contextualizado. Disfruta el aire libre. Andalucía también, esta gente en Huelva ha subido hasta el pico más alto de Huelva. ¿Cuál es? ¿No sabéis cuál es el pico más alto de Huelva? Buscarlo. Que me parece muy mal que estamos en Andalucía. No estoy hablando de, pero en fin, bueno, hacer posible lo imposible. Fijaros, en la montaña en silla de ruedas lo mismo. Rodamund han subido a Montserrat, al sitio más alto que es San Geronimo. ¿Ok? Lo mismo, con una IOLED. Hacer posible lo imposible. Seguimos un poco con eso, ¿vale? Esto es muy bonito. Esto es en León. Dice, gracias por vuestras manos y nuestros ojos. A ver, dice, cinco personas con discapacidad pudieron hacer una ruta de montaña gracias a los medios y los voluntarios del club Pan de Trave, que se convirtieron en nuestras manos y nuestros ojos. Dice, las palabras de este niño de 15 años con discapacidad ponen voz a la felicidad. La verdad que es muy bonito. O sea, son... También, hacer posible lo imposible para ese chaval y otras cinco personas más. ¿Ok? Mirar, esto es Francia, participar en una maratón. Hay carreras ya de IOLED. Esto es un poco como las carreras estas de montaña, que la próxima es con polvorones y croquetas y correr sin agua, bueno, y con piedras en los zapatos. Yo no sé, cada vez lo van... Pues, también, también se hace con IOLED. En este caso es una maratón que hay en Francia. Y aquí sí que aprovecho, ¿no? Vamos a aprovechar un poquito para... Vive la France. Se lo merecen, hombre, que lo inventaron ellos, ¿no? Vale, pero mirar, es que no solamente tiene que ver con el medio natural. Fijaros que los monumentos de Mérida, vistos desde una silla IOLED. Lo mismo, o sea, hacer posible lo imposible, ¿no? O el foro de Roma, también, se puede perfectamente hoy en día visitar con una IOLED, ¿no? Que es una cosa que te facilita el acceso. Lo mismo. Ya está acabando, a ver. A mí me encanta, me encanta el logo de esta gente. Egoísmo positivo. ¿A alguien le suena, conoce egoísmo positivo? Yo creo que es una filosofía fantástica, ¿no? Fíjate lo que pone en la web. Dice, vive una experiencia única participando en las carreras en las que egoísmo positivo esté presente y conviértete en un auténtico egoísta. Que yo creo que resume bien lo que sienten las personas que van llevando una IOLED, ¿no? O sea, es la satisfacción propia de llevar a alguien. O sea, en realidad es egoísmo, ¿no? Lo llevas por ti, no lo llevas por... Bueno, no es un... Quiero decir, lo llevas por todo, ¿no? Pero desde luego es un egoísmo positivo que me parecía una frase fantástica. Ahora veremos este último vídeo que es maravilloso y yo me despido antes de los vídeos con José, con Abel y con Juanita que nos dicen, nos vemos en la Gomera. Muchas gracias. Vamos a ver si se pueden... Sillas como estas ayudan a que las personas con movilidad reducida se acerquen a los senderos del Parque Nacional de Garajonay. Este grupo de voluntarios de Cruz Roja forma parte del proyecto Moviéndonos por los Parques Nacionales. Aquí aprenden lo básico de una IOLED. Está así. Sillas como estas ayudan a que... Que te estés quieto. Sillas como estas ayudan a... A ver si así se oye mejor. ...ayudan a que las personas con movilidad reducida... Espera, ¿dónde está aquí? Espera. Está bueno, claro. Espera aquí, ¿no? El volumen es este. Está a tope. No, está a tope. Vale. ¿Y dónde sale el volumen? ¿El volumen se podría...? ¿Sí? Ah, que la de esa playa. La de esa playa se acerquen a los senderos del Parque Nacional de Garajonay. Este grupo de voluntarios de Cruz Roja forma parte del proyecto Moviéndonos por los Parques Nacionales. Sillas como estas ayudan... Ah, mira, es lo que... Ah, si no está enchufado. Sí. Ahora, pero igual ahora lo bajamos un poco, porque esto estaba azul. A ver si... No, da igual, porque ahí creo que lo tiene mandado a la mesa. ¿Lo lo bajas? Sí. ¿Sí? ¿Lo bajas un poco o no? No, 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 no. No, no. No. ¿Verdad? Ah, no, no. ...que las personas con movilidad reducida se acerquen a los senderos del Parque Nacional de Garajonay. Este grupo de voluntarios de Cruz Roja forma parte del proyecto Moviéndonos por los Parques Nacionales. Aquí aprenden lo básico de una... Sillas como estas ayudan a que las personas con movilidad reducida se acerquen a los senderos del Parque Nacional de Garajonay. Este grupo de voluntarios de Cruz Roja forma parte del proyecto Moviéndonos por los Parques Nacionales. Aquí aprenden lo básico de una lloret. Esta silla requiere una formación para su conducción. Unas pinceladas, empezamos a saber montarla, condiciones de seguridad. Garajonay cuenta con dos yolets y cualquiera de sus senderos puede ser transitado con este tipo de silla. Con yolets es posible hacer todos los senderos del parque. Unos son muchos muy complicados, por supuesto, otros son más sencillos. Y sobre todo es importante que la gente se atreva, que quiera dejarse llevar, que es bonito, es solamente empezar. Una experiencia gratificante para quienes conducen y sobre todo para quienes disfrutan de ella. Gracias a esta herramienta, ha habido sitio que por mi problema no hubiera podido llegar. El objetivo es seguir fomentando la práctica de un senderismo adaptado, crear un grupo de voluntariado ambiental y así abrir los caminos y rincones del Garajonay a todos. El vídeo aquí se veía bien, ahí iban a pedadillos. Es que sobre todo el último es una pena que no ofrezco, perdón. Vamos a ver si... es que el último sí estaría bueno. Buenas tardes, estamos con José Antonio Ramos, alcalde de Santana, y esto es Disfruta al aire libre. Nos va a presentar la nueva señalítica especial de su término. Bueno, pues aquí tenemos estas dos chapitas para que se identifiquen dos de las actividades más emblemáticas que se pueden practicar aquí en Santana Real. Aparte del senderismo, del uso de los caminos para la BTT, la bicicleta de montaña, pues también vamos a colocar esta señalítica muy identificativa para poder hacer marcha anáutica por nuestros caminos. Y esta otra, para que todas aquellas personas que tengan problemas motónicos, pues puedan hacer estos caminos a través de... o con la autorización de la silla de UL. Así que, pues nada, si venís por aquí a Santana, pues voy a ver en todos los caminos voy a ver estas plaquitas colocadas en la paliza que tenemos en nuestros senderos y en nuestros caminos. Fantástico, muchísimas gracias Antonio. Es uno desde Amparo, mi compañera, que salió en la televisión canaria a cuenta del programa ese con la Cruz Roja que os comentaba, y luego este que es en Santana, en Huelva, como han marcado ya los senderos con Jolet, que yo creo que está muy bien. El otro es muy bonito, se va a ver así, lo pongo o no lo pongo. Sí, es espectacular, es una pena que no se vea bien, sino de todas maneras os dejo la vuelta. Pero este es un flip. Es porque va... Rapanui, un símbolo para nosotros. Para apagar esta... Este no sonaba, ¿no? Vale, vale, vale. Se ha apagado todo al menos, sí, sí. Está perfecto, vamos a ver si se oye, es que me parece que no se veía. Rapanui, un símbolo para nosotros. Un lugar mágico. Contactando aquí a la comunidad local nos dimos cuenta de que había mucho por hacer y por lo tanto el impacto que se podía lograr iba a ser mayor. Imagínate que en el último lugar del planeta existen personas con discapacidad que quieren ir a vivirlo. Eso significa que hay ahí un problema que nadie se está haciendo cargo. Y tomamos la decisión de venir al lugar más remoto del planeta, a volverlo inclusivo, a ayudarlos, a conocerlo. Y aquí estamos. Estamos en rampa. Equipo, ¿estamos listos? ¿Vamos a partir? Wheel of the World es una empresa social en la cual buscamos habilitar el mundo para que personas con discapacidad puedan explorarlo. Estamos habilitando experiencias inclusivas en lugares turísticos de Chile y del mundo. ¡Ay, Dios mío! Creemos que no existen excusas para vivir la vida al máximo y para poder tener experiencias increíbles. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar en distintos lugares del mundo. ¡Esto es increíble! Estas personas tienen una oportunidad, se pueden ver esto. ¡Buena! ¿Aquí la paramos? ¡Lo logramos! ¿Y cuáles son las personas que nosotros invitamos a este proyecto? Fueron las personas que dado su discapacidad no han cambiado su identidad. ¡Milagro! O sea, son personas que disfrutan la vida, personas que son emocionales, personas que buscan vivir la vida al máximo y que también quieren un poco demostrarle al mundo que tenemos que eliminar barreras. ¡Lamarita! ¿Qué onda la fuerza de la marita? ¡Fuerte! Lo mismo del Seba. Un cabro loco. Un cabro de 22 años con una energía que nos inspira a todos. Energías y felicidad. ¡Fuerte! 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 Un personaje único. Solo para estar en la isla de Rapa Nui. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Se llama George. Jorge Toretto, que nosotros siempre quisimos hacer todas las actividades con un local fiel representante Rapa Nui. ¡Fuerte! 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 Es indescriptible cuando te das cuenta de lo lindo que pueden ser las personas. La alegría que te traen. Y si la ayuda de todo este equipo de Wild The World jamás hubiera llegado a conocer todo lo que conocí. Y estoy tan agradecida de que otros tengan la oportunidad de poder repetirlo. Meterse en cuevas hasta llegar a la cima de un volcán. El poder en verdad ayudarme a vivir esa experiencia al 100% fue lo que me hizo sacar esa felicidad que hoy día tengo y que estoy mostrando en verdad en este Wild The World. ¡Fuerte! 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 Vale, eso es un caballo de batalla como el mismo que tengo yo de ser guía e ir caminando con un grupo y que pase algo es complicadísimo. Yo, por más que preguntas, te dicen que el Ministerio te cubre, es complicado. Es una cosa que estamos en ello. De todas maneras, en general, desde luego, cuando lo haga Melanie o sea un privado es muy fácil. Eso haces un seguro de día. Lo que hemos hecho, Amparo y yo, que somos los compañeros que más lo utilizamos, es federarnos. Pero no te puedo ayudar mucho más. Es que no es sencillo. Aun así, siempre intentamos ir por sitios que los controlemos bien. Pero eso no quita. En cualquier momento te puede pasar algo. No tengo una buena respuesta para eso. ¿El usuario no firma nada? ¿Ningún tipo de...? Cuando lo hemos hecho con la taparucha, que es cuando vino Elisa, es una actividad que organizaba la taparucha. Entonces, ya empiezas como a buscar responsables por todos lados. Era un encuentro de caminantes de todo Canarias y había una actividad con Yolet en la cual todo el mundo estaba asegurado. Lo que ocurre es que si en algún momento pasa algo, yo no te sabría decir. Porque es verdad que es una cosa que se sale de lo normal, entre comillas. Claro, hay niños, hay riesgo, evidentemente. Hay riesgo. Lo único que sí que es verdad, que todas las actividades que, por ejemplo, cuando vas con un colegio, que lo hemos hecho también con los colegios de la isla, eso el seguro del colegio les cubre. O sea, es una responsabilidad del colegio. Esto es un tema bastante complicado de las responsabilidades porque, por ejemplo, fíjate, en Canarias dejaron de salir de excursión durante varios años todos los colegios de la isla, prácticamente porque una vez un niño en el Águilas del Teide se ahogó y a la profesora... Bueno, es una historia bastante yanqui toda esta de buscar malos por todos lados, ¿no? Pero nos movemos en ese ámbito. Entonces, bueno, ya te digo, lo que organizamos nosotros en principio está de aquella manera, aunque siempre tienes el soporte del parque. Y siempre estamos intentando informarnos de las cosas. Cuando tú caminas con la taparucha tienes que avisar antes, si no estás federado tienes que pagar cinco euros por el seguro. O sea, hay cosas que sí se hacen, ¿vale? No sé si te he contestado, pero que no es muy fácil. Ah, qué bien. Pues gracias. ¿Alguna intervención más, no? Yo creo, si me permite, sí que serviría. Cuando la gente a menudo, Elisa dice, y en juego de bolas o en la gomera por qué no ponéis, hemos hecho QRs, no hay cobertura, es una gilipollez. Así de claro. Entonces, es mirar que estamos aquí en medio de una ciudad grande y te fallan las cosas más habituales. O sea, que esa es la realidad muchas veces de la tecnología. Por eso yo soy muy defensor de las personas, ¿no? Sí, es verdad. También te puede pasar algo, pero nada más. Sí. Gracias. Ah, sí. Hay una persona que quería hacer una intervención. Sí, ¿no? Sí, perdona. Sí. Jacinto, vente para acá, por favor. Te voy a hacer venir otra vez. Mira, simplemente te voy a preguntar. ¿Tenéis para el tema de la Yolest, a nivel de toda España, alguna interconexión para saber si yo quiero ir, por ejemplo, a Albelitas, donde contactar para poder ir o si quiero ir a otro sitio, a Victoria o...? Vale, en principio yo lo que hice cuando preparé la charla es buscar más sitios de España que hubiera. Evidentemente dediqué un rato y puse unos cuantos, probablemente haya más, pero yo un registro de Yolest no lo tengo. Pero eso no quita, por ejemplo, en Canarias, Montaña para Todos es una asociación bastante potente y por medio del LES yo me puedo intentar enterar de ese tipo de información, porque él sí que tiene más el global. Es muy oportuna tu pregunta, porque yo misma, cuando tuve la experiencia, me pareció tan impresionante y al mismo tiempo tan fácil. Gracias, porque me quedaba con ganas de hacer este comentario, que realmente es mucho más fácil de lo que parece. Para mí fue increíble a todos los niveles y por eso hice la búsqueda también, para ver si existían otros parques nacionales. Y la verdad es que no me fue fácil encontrar la información, por eso es muy adecuada tu pregunta. Y sí que me gustaría, y ahí voy a Tatiana, a ver si podíais incorporar en los contenidos, en la plataforma, que existe esta posibilidad. No sé, Tatiana, si a lo mejor la tenéis incorporada esta actividad. Me dice que sí. Tatiana, si quieres intervenir. Bueno, yo os hablaré de qué es la plataforma a la que ha mencionado Elisa, la plataforma Tour for All. Nosotros tenemos una plataforma donde se promueve la oferta turística accesible de España y de Portugal, hoy por hoy. Y se quiere ir a otros países. Y os voy a explicar cómo podéis utilizarla y cómo podéis subir en la plataforma la información de vuestros establecimientos, yacimientos, cualquier recurso de patrimonio histórico. Y en la plataforma, en las categorías, hay una categoría que es actividades al aire libre, deporte adaptado. Y sí, bueno, tenemos incorporadas varias de distintas partes de España. Y no solo es, bueno, no solo es, es decir, nuestra Federación Aspain, por ejemplo, también tiene un club de cicloturismo. Con las handbikes se van por ahí en las vías verdes también y hacen cicloturismo en distintas partes de España. La verdad es que no ha estado enfocado a turismo accesible este evento, pero estamos más enfocados a accesibilidad al patrimonio. Pero yo os daré una píldora hoy en la tarde, antes de la práctica. La pregunta que has hecho, ¿cómo te llamas? Perdón. Javier, Javier, ha sido oportunísima porque a mí sí que me hubiera gustado que, Tatiana, y a raíz de tu pregunta ha surgido lo de Plataforma Tour for All, que también tuve el lujo de poder ver, porque además es muy reciente, y que me impactó, porque, claro, es una plataforma a la que puede acceder todas las personas con diferentes discapacidades. Y, bueno, lo que no sabía es que además está incorporado el tema del turismo con Yolet. Sí, 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 es decir, podéis buscarlo en categorías, pero yo esta tarde voy a poner un pantallazo y os lo explico más en detalle, porque lo que queremos hacer esta tarde es que tengáis herramientas para dar a conocer las cosas que estáis haciendo bien, y que empecéis por dar a conocer lo que estáis haciendo bien. Bueno, Tatiana, ¿podrías hacer la presentación cuando estuvieran más las personas que van a venir con discapacidad, que van a venir esta tarde? Sí, 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 a las tres y media. Es que a las tres y media van a venir más personas al encuentro y sería muy oportuno que dieras a conocer la plataforma para que, no solo Javier, sino todos tus compañeros y compañeras que vengan tengan conocimiento de… Justo, exactamente, que es hacer accesible lo accesible, que es lo que pasa siempre, que es que lo accesible no se hace accesible. Pues, Raquel, tienes la presentación. Minipregunta, ¿de qué nivel de inversión hablamos de una Jolet? Nivel de inversión de una Jolet. Yo creo que pasa que hay en un micrófono. Mil euros, ¿me parece? Mil quinientos, mil ochocientos. Mil quinientos, mil ochocientos. Ah, pues las dos eran. Vale, hay una empresa, ahora mismo no me acuerdo, pero te lo puedo buscar, que te lo… La empresa francesa. Ahí lo miras. 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 Pues, RACAF